El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula Para que sean uno. Está basado en el capítulo 17 del libro de Juan. Te invito para que vayas por tu Biblia, para que junto con nosotros la abramos y estudiemos esta maravillosa oración que Jesús hizo antes de morir en la cruz por nosotros. ¿Qué dice esta oración? ¿Para quién va dirigida? ¿Nos menciona a nosotros? Por supuesto, pero vamos a descubrirlo juntos. Gracias por acompañarnos. Te invitamos también para que nos sigas en nuestra página de Facebook que en este momento aparece bajo nuestra pantalla. Bienvenidos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este estudio que tendremos de la Palabra de Dios. En este momento me acompañan algunos amigos que están aquí conmigo y les voy a pedir que se presenten a cada uno de ellos. Empezando por mi lado derecho tenemos a... Bien, ¿qué tal? Mi nombre es César Galvez, soy originario del estado de Chiapas y soy estudiante en la carrera en Comunicación y Medios. Gracias César, bienvenidos. Tenemos también de mi lado izquierdo... Gracias Rubén Ponce, abogado de profesión y originario de aquí de Montemorelos, Nuevo León. Bienvenido Rubén. Gracias. Y también... Gracias, mi nombre es Ibis Izquierdo, yo soy originaria de Veracruz y ya terminé la carrera en la incestentura en la enfermería. Bueno, pues gracias amigos por acompañarnos en este interesante estudio que enseguida vamos a decir cómo se titula. Antes que nada vamos a pedirle por favor a Rubén que nos guíe en oración. Con mucho gusto. Conremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te rogamos que durante este estudio tu santo espíritu esté con nosotros y lo dirija. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias. Pues el tema para tratar ahora tiene un título muy interesante. Escuchen. Para que sean uno. ¿Qué les dice este título? ¿Hasta dónde creen que podamos interpretar el uno? ¿Será que podemos ser uno? Comienza hablando y de hecho la lección menciona, el libro menciona, de que no es una pregunta si quieres, si estás de acuerdo, sino que es para que sean o no. Un imperativo. Exactamente. Y es importante ser de esa dentro de lo que nosotros como lo que profesamos, de que tener un mismo pensar, servir a los demás, tener esa misma, la misma línea, la misión, y así poder servir mejor y ayudar a los demás. Muy bien, gracias César. Fíjense que el capítulo en el cual se centra el estudio que vamos a tener hoy es de Juan 17. ¿Qué nos puedes decir, Rubén, de este capítulo? ¿Cómo se le conoce? ¿Para quién está dirigido? Bueno, está justamente en ese momento antes de que se cumpla ese gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Está en esos minutos, horas antes de iniciar ese proceso de la crucifixión. Y se le conoce por la oración de la sumo sacerdotal. Es una oración bastante famosa. Creo que después del Padre Nuestro, o al igual que el Padre Nuestro, es una oración que todos nuestros hermanos cristianos alrededor del mundo la hemos estudiado y la hemos leído por lo interesante que es y por lo profunda y lo poderosa que es esta oración. Se le conoce como ese momento donde Jesús, bueno, yo me lo imagino y lo menciona también el libro que estamos estudiando, se está preparando, se está recargando las fuerzas. Primeramente lo vamos a leer o estudiar a Él, a los que están con Él y los que van a estar en el futuro también, los que van a creer en Él. Muy bien. ¿Y qué significará? ¿Qué significará? Ahorita Rubén mencionaba que tiene como tres secciones, ¿no? La oración, primero donde Jesús, y vamos a tratar de desmenuzar un poco, de lo que Jesús, ¿por qué Jesús habrá pedido primero por Él mismo? ¿Qué piensan? Bueno, aquí en Primera de Juan, perdón, en Juan 17, 1, Él pide por Él, por sí mismo, o sea, está intercediendo por Él. Pero algo que me llamó la atención aquí es que al pedir Él por Él, no nada más está pidiendo por Él, sino el resultado por el cual está pidiendo. Lo que significa que el resultado es, al final de cuentas, si Él pasaba esa prueba, a quienes salvarían eran nosotros. Entonces, solamente pedía por Él para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias. Fíjense que otra cosa que yo noté en esta primera parte de este capítulo es acerca de la unidad entre Jesús y su Padre. Yo no sé si en las relaciones humanas ahora, con nuestros padres, las experiencias que tengamos con nuestro papá, más que con nuestra mamá, con nuestro papá, sí, ¿qué grado de unidad hay con Él? Puede ser un ápice muy leve de la verdadera unidad que existió entre Jesús y su Padre y Dios. ¿Qué opinan de esto? Bien, antes que nada, me gustaría regresar un poquito más a lo que es el por qué Jesús ora por sí mismo. Dentro de la psicología se habla y se ha dicho de que, primero, si yo estoy bien, conmigo mismo, yo puedo servir a los demás. Claro. Ese es el principio, es un principio, si me equivoco, corríjanme. Pero es lo que menciona, de que para que yo pueda ayudar a los demás, yo tengo que estar bien. Y esa unidad del padre y el hijo era muy natural, ¿no? Él ya pedía, ya tenía esa relación constantemente. Y pienso yo que para poder estar unidos con alguien, debo tener esa relación constante. Y esa relación va a ayudar a que podamos enlazarnos muchísimo mejor. Correcto. Muy bien, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, Rubén, de esto? En verdad es muy, muy interesante porque se puede malinterpretar el pensar, bueno, Jesús necesitaba fuerza. Bueno, creo que en ese momento era muy consciente lo que venía. Bueno, definitivamente lo era. Y aprovecha también ese momento para enseñarnos algo. Ese paso que estás comentando se me hace muy interesante resaltar. El estar bien con uno mismo primero con Dios. Él está orando, la oración lo dice, no ruego, bueno, está pidiendo esa fuerza de lo divino. Y la pregunta es, ¿lo necesita? Quizás, no, porque él mismo es Dios. Pero también nos está enseñando algo, ¿no? Ese primer paso. Yo primero, vamos a depender, yo depender de Dios, del Padre. El que las fuerzas de uno mismo nunca van a ser suficiente y estás destinado a fracasar. Entonces, cuando se dice, no, ora por mí, es porque eres tú primero con Dios. Exacto. Y recordar eso, creo que lo hemos dicho muchas veces en este set también, en muchos otros programas que se producen, la relación de uno con Dios, la que es personal, la que es en esos momentos secretos, momentos de la mañana, de la noche, es muy importante para también la unidad, que es lo que tratamos de estudiar en esta sección del libro. Esa intimidad, ¿no? Esa intimidad que no puede ser experimentada por nadie más, más que por... Por uno mismo. Por uno mismo. Por uno mismo. Y qué interesante, así como Jesús nos dejó una oración clave como es el Padre Nuestro, esto me parece también muy interesante, ¿no? O sea, cuando tú te acercas con el Señor, pedirle primero por ti. Puede sonar hasta algo egoísta, ¿no? Como mencionabas. Sí, exacto. Pero es interesante esto. O sea, tengo que pedir yo por mí primero con Dios y tengo que pedir en relación a mi comunión íntima que puedo llegar a tener con Él. Y a la profundidad que uno quiera. Dios está dispuesto. Dios está dispuesto para abrirnos siempre el camino, para abrirnos las puertas y todo. Pero ¿hasta dónde queremos nosotros intimar con Él? Es muy interesante esto, ¿no? ¿Qué piensas? Pues es que eso lo único que va a hacer es fortalecer. Y los resultados son naturales. Entonces, por ejemplo, yo, ¿no? Vamos a suponer que estoy conociendo a Dios y que probablemente tenga un carácter distinto y no me gusta ayudar a los demás. Pero en el momento que yo tengo esa relación, nace naturalmente, alguien le ocupa algo, ahí está. Y se cumple esa regla de que cae por acá, lo recibo y lo vuelvo a soltar. Y vuelvo a girar. Y es el círculo de las bendiciones de Dios. Y nacen de manera natural, sin forzarlo. Y entonces, eso es la unidad, lo íntimo que tenemos o llegamos a tener con Dios. Así es. Y el reconocer, muy rapidito, como dice el versículo 7 del capítulo 17, que mismo Jesús está reconociendo. Y diciendo Jesús siendo Dios. Pero el reconocer, ahora han conocido que todas las cosas que me diste provienen de ti. Estás reconociendo al Padre, ¿no? Una enseñanza también grandísima de humildad, que creo que es el primer paso para la unidad. El hacer un lado, el yo, que a veces es bastante complicado. Y reconocer que todas las cosas que uno logra es porque provienen del cielo. Así es. Porque es el Padre el que nos las da, ¿no? Así es. Por medio. Es lo que nos da Dios y también por los méritos no nuestros, ¿no? Que sabemos, sino por los méritos que hizo Cristo Jesús por nosotros. ¿Querías agregar algo? Sí, y obviamente reconocer cuál es nuestra posición. Es cierto que yo por mí puedo lograr ciertas cosas, pero estoy consciente de que no es así totalmente. Entonces, es reconocer cuál es mi posición, dónde estoy parado, por quién estoy parado y para qué estoy parado. Muy bien. ¿Y hasta dónde puede uno llegar? Exactamente. Solo y con Dios. Así es. Solo a ningún lado. Sí. ¿Sí? No llegamos a ningún lado con Dios. Es que estamos hablando Jesús, siendo Dios, reconociendo al Padre. Cuánto más nosotros. Y a veces pecamos de arrogancia, ¿no? Son mis ideas, son mis proyectos, es mi trabajo. Yo me lo gané. Yo caímos. Es mi esfuerzo. Y bueno, creo que con ese tipo de actitudes, con ese tipo de pensamientos, nunca vamos a lograr la unidad, que es el principal motivo de la oración de Jesús en este capítulo. El hacer un lado, el yo, es el primer paso. Así es. Y volviendo a lo del capítulo que estamos estudiando, hay una segunda parte de esta oración. ¿Alguien quisiera comentar o aportar algo de la segunda parte de la oración que Jesús hizo? Es donde Él está pidiendo por quién? Por sus discípulos. ¿Por qué habrá pedido Jesús por sus discípulos? Pues ahí estaban con Él, ¿no? O sea, ahí tenían una relación muy cercana, fue con quienes más tuvo relación cercana. ¿Por qué pediría Jesús por sus discípulos? Aquí en la lección habla un punto muy importante que habla, cuando Jesús estaba con los discípulos, Él decía que Él oraba por ellos, cuando estaba aquí en esta tierra con ellos. Entonces, al Él irse de este mundo, la presencia de ellos ya no iba a estar. Entonces, se preocupaba por ellos y por eso también intercedía por ellos, porque sabían que iban a tener más pruebas, ya no iban a tener ese pilar, esa fuerza que les daba a ellos para seguir adelante, el motivo para seguir adelante. Ya presencialmente no iba a estar con ellos. Entonces, por eso también Jesús oraba por ellos, por los discípulos, para que mantuvieran esa fe, esa fuerza. Ok, aquí hay un versículo que quiero leerles y nos vamos a ir al corte para que analicemos, por favor, este versículo. Dice el versículo 11 del capítulo 17, Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. ¿Qué significa no estar en el mundo? ¿Qué hay en nosotros, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, que hace que no seamos de este mundo? Volvemos enseguida. Hola, mi nombre es Timmy Patterson, y desde 5 años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana, Piedra, Papel o Cuchara. Un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana. Y más bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Los niños son el corazón de cada familia, y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. No te lo pierdas. Piedra, Papel o Cuchara, por este, tu canal. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y volvemos a la pregunta que dejamos antes del corte. Muchachos, ¿qué significa no estar en el mundo? Viene lo que estamos estudiando y debemos mencionar el pecado. El pecado que entró al mundo y nos contaminó de manera que estamos en problemas. Ahora, tenemos esa gran oportunidad, porque es el llamado que debemos hacer unos en pensamientos. Al tener esa intimidad con Dios, estar fuera del mundo o no estar en el mundo es dejar a un lado el pecado. Y regresamos un poquito atrás del por qué Jesús ora por sus discípulos, porque estaban en muy grave peligro. Porque cuando Jesús estaba con ellos, se sentían respaldados, porque sabían de que Jesús, todo lo que podía pasar, estaban con Él y se acercaban. Pero cuando se iban, corrían ese peligro de que iban a estar solos. Si nosotros estamos platicando acá y hablamos del Espíritu Santo entre nosotros, a veces como que llegamos a dudar. Y imaginemos a ellos que no estaban acostumbrados, por lo menos nosotros tocamos el tema del Espíritu Santo y sabemos que es. Y lo hemos estudiado profundamente. Pero ellos, era un momento, el Espíritu Santo era, puedo imaginar que era difícil entender esa situación. Y entonces era donde Dios, ya Jesús pedía por ellos, iba a interceder, iba a orar por ellos, porque sabía de que no la iban a pasar muy bien solos en esta tierra. Por el lleno de pecado, lo mismo, ¿no? De que oraba para que no cayeran en tentación, para que no pecaran, para que tuviesen más unión con ellos en pensar y con esa unión sirvieran mejor a los demás. Muy interesante lo que dices porque, fíjense, la costumbre, o sea, lo que habrán sentido ellos al tener una relación directa, diaria con nuestro Señor Jesucristo. Y de repente, boom, no estar, ¿no? No estar y entonces ahora sí estamos solos, estamos solos. No tenemos este apoyo que está pasando y todo el proceso, bueno, que sabemos que después vino. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? ¿Qué piensan, Iris y Rubén? Bueno, también aquí podemos ver esa pasión y ese amor que tenía Jesús por todos nosotros. Lo mencionabas ahorita un poquito fuera de grabación, que pareciera un testamento. Es la voluntad de Jesús antes de pasar por lo que iba a pasar, pareciera, ¿no? Esta es mi voluntad. Y cómo dentro de su gran amor no deja nada afuera, nada. Pero también podemos ver lo importante que eran los que estaban en ese momento con Él, que es lo que nos podemos sentir nosotros. Yo creo que todos los hemos sentido alguna vez muy amados, como privilegiados. Bueno, eso es parte del amor de Jesús, de Dios por nosotros, que te hace sentir, eres mío. Eres especial. Eres especial. Y pareciera que eres único, pero en su amor y su grande poder resulta que a todos se hace sentir exactamente igual. Bueno, porque es una realidad. Dios se preocupa, Jesús se preocupa y nos ama tanto que no quiere dejar ningún espacio solito, ningún espacio sin ese refuerzo que es lo que está orando, ¿no? Por el Espíritu Santo que iba a entrar en función y que ahora está con nosotros, ¿no? Hasta el que Jesús venga otra vez y por la eternidad, pues va a ser un aliado muy importante. Y gracias a Dios por este consolador. Nos quería dejar protegidos completamente de todo el mal que nos iba a venir al estar solos y la presencia física de Él. Así es. Fíjense, y ahora vamos a la última parte de esta oración. Ya después de que Jesús intercedió por Él mismo, después lo que pide por los discípulos en ese momento de la historia, en esa época, en esa convivencia que tuvo con ellos durante su periodo de tiempo que estuvo aquí, ahora pide por nosotros. Pero hasta, ¿cómo el Señor, lo que dice Rubén, en su infinito amor no deja cabos sueltos para quedar desprotegidos, ¿no? Ahora pide por nosotros, ¿qué satisfacción, qué podemos decir respecto a esta última parte de la oración de Jesús? Pues está pidiendo por nosotros que como cristianos necesitamos estar en unidad. Me hace racionarlo y pensar una pequeña historia de cómo es que nosotros debemos estar unidos. Cuando una persona de nuestra comunidad sufre, cuando estamos unidos, todos sufrimos. Y cuando no estamos en unión, ¿qué sucede? Eso no pasa nada, es un hermano. Sucede lo siguiente, un carpintero que está trabajando, vamos a imaginarnos esa pequeña historia, está trabajando y agarra el martillo y sin querer, para pegarle, se pega en el dedo. ¿Qué hace el carpintero en ese momento? Hace, se agarra y se chupa el dedo y hace ciertos movimientos, ¿para qué? Para protegerlo. Y podemos comparar así la unidad, a qué persona, hermano, herido que está, se lastimó en nosotros protegerlo, tomarlo, traerlo a nosotros. Y estar en unidad. Pero cuando no estamos unidos, ¿qué sucede? Ese dedo, no le podemos decir, dedo, sánate solo. Claro. Es lo que sufrimos en conjunto. Y es la protección que tenemos de Dios. Y así es. Y cómo viene también desglosándose a través de todo el capítulo 17 de Juan. La unidad no deja en ningún momento de ninguna de las tres partes de la oración de haber un ápice de que pueden hacer las cosas como ustedes lo quieran hacer o por donde quieran irse. Es una unidad de Jesús con Dios el Padre. La unidad que él experimentó con sus discípulos estar aquí. Y nosotros ahora que nos toca vivir esa unidad. Esa unidad tanto con Jesús, con el Padre, como entre nosotros. Que yo creo que puede ser tal vez la más difícil. ¿Qué piensan de esto? En relación con los demás, en relación con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con el vecino, con personas incluso que no son de nuestra misma fe. ¿Qué piensan acerca de esto? La unidad es algo que tiene un impacto sobre la sociedad en cualquier ámbito. Ya sea, como decía mi compañero, en algún desastre que pase, todos están unidos. Entonces, la sociedad ve todo eso, que están unidos, que tienen un mismo propósito. Entonces, nosotros como iglesia, como adventistas, la unidad significa tener una misma fe. Y a nosotros estar unidos en la fe en Jesús, profesamos el amor de Dios. Y eso es lo que a la gente le va a llamar la atención. Y eso es lo que ellos van a ver diferente en nosotros. La unidad que nosotros tenemos, que de cierta manera transmitimos al mundo, que es la unidad del Padre y del Hijo. Muy bien. Es como que esa es la vara, ¿no? Que nos pusieron bastante alta, porque lo que dicen, bueno, lo repiten varios versículos del 20 al 26, pero pone de ejemplo justamente eso. Dice, así como yo soy unido a ti, que también ellos sean unidos a ti, que sean unidos entre ellos. Entonces, ¿y cuál es el secreto? Lo que acabas de mencionar, pues es el amor. Porque ¿cómo puedes lograr si pareciera que todos pensamos diferente? Incluso hablando con otras religiones. ¿Por qué hay otras religiones? Porque interpretan la Biblia de manera distinta. Tienen algunas doctrinas distintas a las que nosotros creemos. Y pareciera que hasta a veces se utilizan estas diferencias hasta para guerras, para conquistas, para hacer el mal. Que es totalmente, es todo lo contrario a lo que Jesús nos está enseñando justamente en estos versículos. Porque la unidad que Él busca, que nos invita, y que es nuestra responsabilidad, es basada en el amor. Y cómo lograr eso, bueno, pues es, también nos pone el ejemplo, ¿no? Es primeramente dejando el yo a un lado. El depender de esa relación que uno tiene con Dios, con el Padre. Posteriormente, cuando uno tiene la relación, el dejarnos dirigir, el dejarnos poder escuchar cuál es la voluntad. Y ahora sí, que si todos tuviéramos esa disposición y esa forma de relación con Dios, claro que estaríamos unidos. Esas diferencias, pequeñas diferencias, creo que dejarían de ser tan importantes. Y estaríamos trabajando como con una misma iglesia. Y lo menciona el texto, porque la pregunta sería, ¿eso aplica también para otras religiones? ¿No se supone que eso es un poquito peligroso? Porque lo hemos mencionado también, a lo mejor no nosotros, pero sí hemos escuchado esto, lo que es el ecumunerismo. Y se puede confundir. Pero no, el escritor del libro que estamos estudiando menciona tres puntos. Creo que usted los iba también a comentar muy buenos, ¿no? Muy, muy interesantes, muy interesantes y que es algo muy lógico. Dice, bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Porque trabajando todos juntos en unidad, tomas una dirección en la que van todos, ¿no? En la que podamos marchar todos. Pero, si tú tienes ese objetivo para trabajar, para llegar allá, necesita haber amor primero entre los que trabajan. Y comentaba él también una historia interesante a principios del siglo XIX, cómo un grupo de cristianos de diferentes religiones en los Estados Unidos pusieron un objetivo de un bien común y lo lograron, independientemente en lo que creían, ¿no? Lo lograron. ¿Por qué? Bueno, dice él, en primer lugar, pues tienes que tener el objetivo, ¿no? Tienes que tener el objetivo en común en lo que vas a trabajar. Número dos, que lo que vayas tú a trabajar, el objetivo al que tú vayas a ir junto con los demás que no piensan lo mismo que tú, no creen lo mismo que tú, no vaya por ahí algo, tus creencias, tus principios, no vayan a estar en peligro. La doctrina. La doctrina, no vaya a estar en peligro de dudar, de dudoso, ¿no? El no confundir, o sea, no significa que vamos a unificar doctrinas. Exacto. No, no, no es lo que nos invita Jesús a trabajar como hermanos. No, no es eso, es que trabajemos por bien de los demás, con amor. Obviamente, sin descuidar lo que es la doctrina, lo que son los principios bíblicos. Es más el servicio abnegado, ¿no? Servir a los demás y atraerlos por medio de ellos, con amor, como Jesús lo hizo. Así que se hizo sus amigos, estuvo con ellos, compartiendo con ellos, y no ser los raros que posiblemente a veces nos tomen así, sino que estar con ellos, compartir, ¿y por qué no? Así como nosotros tenemos nuestra sociedad de jóvenes, ellos también tienen algunas actividades así. Es como acudir con ellos y obviamente sembrar las semillas. Así es, ese es el tercer punto que menciona él, ese es el tercer punto, ¿no? O sea, usar esta unidad para compartir con los demás las preciosas verdades con las que hemos sido bendecidos. Muy bien, es un tema muy interesante, podemos seguir platicando tantísimas cosas acerca de esto y podemos seguir aprendiendo muchísimo más, pero bueno, ya veremos nuestro próximo estudio, que esperemos que todos nos sigan acompañando. Vamos a ir profundizando más acerca de lo que es la unidad. Les agradezco a todos por haber estado con nosotros, por haber compartido. ¿Alguien desearía dar alguna opinión antes de terminar nuestro estudio? Pues para mí yo quisiera concluir con lo siguiente, el término unidad a mí me da seguridad. Muy bien. Porque si yo estoy unido, yo me siento seguro, estoy con Dios y tengo esa relación y eso por varias razones me hace sentir personalmente muy bien y ese sentimiento me hace ayudar a los demás. Muy bien, muchas gracias. También algo muy importante es nuestra relación personal con Dios y cómo eso hace que las otras personas nos vean diferente y eso puede cambiar la vida de otras personas porque nos ven como ejemplo, que somos diferentes. Muy bien, gracias. Aunado, solamente recordar, aunque suene repetitivo, el poder de la oración. Estudiamos en este capítulo una oración bastante poderosa y recordar que hay mucho poder en la oración. Gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos acompañado a nuestro público. Los esperamos para que sigan sintonizando, buscando los demás estudios que vamos a estar teniendo. Que el Señor les bendiga y que la pasen muy bien. Gracias, gracias.